Bienvenidos a claguemaua.tv. Una doctora experta declara. ¿Qué es realmente el médico? El médico es un ser humano, un tipo simpático. Y usted me dirá, tengo un médico muy bueno. Sí, probablemente es también una persona agradable y usted le cree. Hasta ahí todo está bien. Pero no se olvide de que esto es solamente una parte humana. El papel en el que está metido su médico es completamente otro. Su médico tuvo un estudio de medicina, el cual fue controlado totalmente por intereses financieros del gran capital. Y mucho peor es el contenido de los objetivos ideológicos que se han adaptado a la élite dirigente. Lo que su médico aprendió allí fue dictado por personas que siguen estos intereses financieros. Esto ocurrió sin que él lo supiera. Toda la documentación científica y los periódicos científicos, o sea, la continuación de la educación médica, sirve al gran negocio y no al paciente, a la persona enferma. Usted lo tiene que entender. Tenemos el problema que ya no sabemos quiénes somos y que el verdadero poder curativo está en nosotros mismos. Por eso le damos nuestro poder a los profanos, al médico y a la medicina. Citas originales de Ghislaine Langtou, una ex-doctora autora del libro La Mafia Médica. Esta fue otra transmisión de claguemaua.tv. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.